Y bueno chicos, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a los que estén pasando por acá y a los que son nuevitos también, un abrazo gigante Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal Iba a estar posteando fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné y van a estar acá en el canal también Abajo van a tener lo que es el link oficial de este video Si no la conocen vayan a verla, se suscriben a su canal, le dan likeazo, comparten su video Y pueden hacer lo mismo con este pequeño canal de reacciones también También me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgracias, los pueden hacer por acá Le dan a la campanita para que te dejen notificaciones de los siguientes videos por supuesto Y que más, meta de likes, vamos a dejar una meta de likes un poco baja porque es la primera canción que traigo de ella al canal Vamos a dejar una meta de 50 likes, apenas pasemos los 50 likes traeremos una nueva reacción de ella Así que vayan dejando en los comentarios alguna canción que ya tenga ella la presentación en vivo o lo que ustedes quieran que yo conozca a ella Y nada, este temita se llama Esperen que vaya ya a decirle, se llama Bueno, Ale Seger se llama ella Y nadie me dijo el tema se llama así Bueno, recuerden que estoy haciendo muchas pausas, sé que me están matando por las pausas Pero bueno, es esto o pasamos a lo normal de antes que no se escuchaba la canción Quedan ustedes, la verdad que la remo mucho yo con todo este tema Yo por mí directamente cierro el canal y ya está, me quedo en mi casa mirando series y listo Pero prefiero seguirla remando, la vengo remando, un montón de gente sabe lo que vengo luchando contra este tema de YouTube Y corto tanto porque si me toma una parte del copyright en el videoclip Lo puedo eliminar directamente del estudio de YouTube y no eliminar todo el video Y nadie lo ve, así que por esa razón tengo así los cortes Y además que me sirve para mí para ir, si es un en vivo es un poco chocante Pero si es un videoclip me gusta estarlo observando mucho, soy bastante observador Así que vamos con este tema que se llama, como dije recién Nadie me dijo Linda voz, empezamos, no sé dónde es, sí Hay algunos artistas que les agarro enseguida el acento O algunos cantan muy neutro, que no sé en qué lugar son Pero bien Bueno, qué buena luz Súper simple El outfit está súper correcto Me gusta ese outfit así como No sé cómo decirlo casual Pero un poquito sexy con mostrándolaso por una canción lenta Porque lo sexy no es solamente porque estés en ropa interior O porque estés mostrando el poto o algo así Simplemente verla así se ve súper bonita y súper sexy Terminé mareada en una línea recta Terminé mareada en una línea recta Uy, qué buena frase esa Mayormente terminas mareado en un círculo Pero con algo simple está bueno Me gusta el tono de su voz Me gusta la voz que... Su voz, perdón Y no puedo detectar de qué lugar es No puedo detectar el acento Me van a tener que llevar a ustedes ahí abajo En los comentarios diciéndome de dónde es Varios me lo estaban pidiendo a ella Y yo dije que trato de agarrar los videoclips Por eso pido siempre videoclips Si ustedes me ponen abajo en la descripción Reaccionar al tema de y me ponen solo el nombre Olvídense chicos Yo trato de agarrar Me ponen un link Lo descargo enseguida Porque si no después se me olvida Así que para que tengan en cuenta Y bueno chicos Me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción Van a tener un link de lo que es Patreon Por acá lo van a ver Patreon, sí Patreon es una aplicación o una web La cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido Ya sea videos, música, arte en general Lo que sea Con un monto mensual Y en la página por ejemplo Yo tengo tres niveles Con cada uno un beneficio visible en el canal Pueden pasar a chequear Cuáles son los beneficios que tienen Y si quieren formar parte O ser patrocinadores del canal Sería súper genial Y si no, no importa No es obligación Las reacciones seguirán como están Así que nada Un abrazo grandote Y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción Ese beat me gusta Un beat como Va a la guitarra Pero tiene como un beat Sutil No está siendo súper Power Me gusta que sea así Vieron que va Va de atrás E hizo con el acorde Y pegó No sé si estoy tan seguro Así Pero bueno Es su manera de ver Lo que está contando O puede ser que sí A veces hay que improvisar Que explote, que explote Me voy a tirar Me voy a tirar una España Es española ella Ya por más el Me suena Me suena Música más Un poquito De España No sé Quizás estoy completamente equivocado Pero bueno Ustedes me van a ayudar a corregir Wow La iluminación Se ve Hicieron un súper Buen trabajo Los escenarios No son como decir Impactantes Son simples Pero Lindos Muy lindos Ella ahí en el medio Con justo la luz Así que Que se exparse Como el aura de ella Y se ve súper bueno Se ve muy bonito Súper cálido Se ve lindo Vieron Usaron las luces Súper Súper bien Me encantaron El juego de luces Que hicieron Vieron Como que Buen El director De cámara Súper bien Contrarresta Muchísimo La luz Con Ahora Vieron que le dije Que le juego Los juegos de luces Ahora está ella ahí Como La está tapando La luz Pero se ve el reflejo O el contorno De su cuerpo Se ve muy bien Y ese juego Vieron Ahí hicieron Como Como que se escuchaba A lo lejos La voz de ella Y la melodía Y ahí volvieron A escucharse Potente Vieron Es una canción De desamor Por lo que estaba Diciendo acá Relatando más En el principio No caché Pensé que iba a ser Como más romántica Pero no Es una canción De desamor La verdad estaba sobrepuesta Nunca me salieron bien las cuentas Y terminé mareada En una línea recta ¡Uh! Amé 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 Ahí Ese juego que hizo ahí Vieron que Cambió la voz Cambió La posición de su voz Y se escuchó Muy Otra vez Quiero Vieron Usó Un juego de voz Súper bonito Nadie me dijo Que a veces El amor Es un frente frío Que llega a mitad de marzo Un por siempre Pero a corto plazo Una planta Que no crece alto Nadie me dijo Que a veces El amor Es un baile Y hay que improvisar Los pasos Nadie me dijo Es un yo te Amé Amé La forma De que Utilizaron la luz Completamente Lo dije otra vez Escenarios poquitos Súper sutil Todo Pero Visualmente Se ve Muy lindo Súper lindo Y los juegos Los cambios Que están haciendo Como que estaba Primero Ahí Como que hicieron Este cambio Acá Miren Ahí Y Pam ¿Vieron? En el pum Cambiaron Justamente Estaba clarito Y cambiaron A la parte Donde estaba Ella Solo la silueta Y se ve súper bien Eso no sé No sé Qué simboliza O si solamente Es un juego De luz Ahí O tiene algo Que ver No comprendí Ese La verdad Que no lo comprendí Si estoy diciendo Eso es X cosa Estoy mintiendo Me hubiese gustado Escuchar Un poco más Explotar su voz La escuché Súper suave Una canción Súper linda Pero No termina Esperen que Bueno Ahí terminaba Linda canción Una linda canción Linda interpretación De ella Videoclip Súper Me gustó mucho El videoclip Con poco Se puede hacer mucho Acá tenemos La prueba Me gustó Los juegos De luces Cámara El Buen director No sé Quién fue El director Del videoclip Si será conocido O no O quizás Fue ella sola Que lo hizo Hay artistas Que lo hacen Solos Las cosas Me gustó Su voz Me hubiese gustado Escucharla Explotar un poco Más la voz Porque no la escuché Mucho Explotar mucho Fue una canción Más tranqui Más relajada Pero en sí Los outfits Tiene uno solo Me parece Y se veía Súper bonita No puedo decir Más nada Quiero saber Más de ella Quiero saber De dónde es Hace cuánto Está cantando Si salió De algún programa Siempre digo Reality Perdón Pero es De algún programa De talentos O de dónde salió Así la podemos Ir conociendo Un poquito Un poquito más Recuerden que Abajo en la descripción Van a tener que dejar Lo que ustedes quieran O conozcan de ella El comentario Que tenga más información Sobre Sobre el artista Lo voy a dejar fijado Para que otras personitas Si pasan por acá Lo ven Y se quedan Con esa información Y absorben Esa información Y empiezan a conocerla Un poquito más Me gustó mucho Voy a poner un puntaje Del 1 al 10 Como estamos haciendo Con todos los videoclips Y canciones Vamos a poner un 9 ¿Por qué? Porque me hubiese gustado Que Poder conocer un poco más Su voz Y esto queda Para poder Cuando conozcamos Otras canciones Más de ella Podemos ver Y Y sentir su voz Y demás Así que Por ahora 9 Pero Súper lindo Me gustó mucho Espero les haya gustado Ustedes Pónganme abajo Qué puntuación le ponen Y el por qué Yo le dije el por qué Porque quiero escuchar más su voz Porque este videoclip Estuvo Perfecto No necesitaba más Ni menos Estaba justitísimo Así que nada Comenten ustedes abajo Un abrazo grande Nos vemos en un próximo video Chiquitos 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 Chiquitos